Flash informativo en LGS News, la noticia al instante. ¿Cómo están amigos? Les habla el pastor Juan Varela de España. Soy el presidente de la Comisión de Familia de la Alianza Evangélica Española y a través de ASIERA quiero invitarles a la capacitación sobre ideología de género y educación sexual. No podemos permitir el adoctrinamiento ni la colonización ideológica de nuestros hijos. Tenemos que luchar por el futuro de ellos y por familias saludables. Es por ello que a través de ASIERA le invitamos el 15 de septiembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la calle Bolívar 975 de la ciudad autónoma de Buenos Aires para participar en esta capacitación. Las inscripciones las pueden realizar a través del Facebook de ASIERA. Tu presencia es imprescindible. Te esperamos. La Gaceta Cristiana te une. Descubre más. Suscríbete ahora.